de ser veeduría internacional en las elecciones presidenciales del 28 de julio. A través de un comunicado, Elvis Amoroso como presidente del Poder Electoral anunció la decisión a la directiva de la Unión Europea. El Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral. En las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo. En ese mismo orden de ideas, la Junta Directiva del CNE ratificó la invitación a más de 200 representantes de organizaciones internacionales y gobiernos para el 28 de julio. La misión de veeduría efectuada en el marco de la elección presidencial que se celebrará el próximo 28 de julio del 2024. Siempre que quienes participen den cumplimiento a la constitución y la legislación venezolana que regula la materia. Entre las organizaciones se encuentra el panel de expertos electorales de la ONU, Unión Africana, Centro Cárter y El Sela. Finalmente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, calificó como no grata la visita de la Unión Europea considerando que violan la soberanía de Venezuela. Michelle Agreda Flores, Globovisión. La Unión Europea hizo al Consejo Nacional Electoral a reconsiderar la decisión de retirarles la invitación como observadores para los comicios. Mediante un comunicado, el bloque europeo resaltó que se trató de una decisión unilateral, añadiendo que en Venezuela deben realizarse elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Sin embargo, el CNE enfatizó que la Unión Europea ratificó la mayor parte de las sanciones contra funcionarios y como consecuencia el impedimento de la llegada de alimentos y medicinas para los venezolanos. El candidato presidencial, Luis Eduardo Martínez, exhortó al CNE a revisar su decisión de retirar la invitación a la Unión Europea. Martínez exhortó al CNE a revisar esta decisión porque el acompañamiento internacional es fundamental y a quienes más conviene esta presencia es al ente comercial y a los candidatos. Lamentablemente, reitero la palabra, se produjo el retiro de la invitación. Creo que a quien más le conviene. Que la Unión Europea y otros observadores internacionales y acompañantes internacionales probadamente capaces participen en el proceso venezolano es al propio CNE y a los candidatos, incluido el presidente Nicolás Maduro. De tal manera que yo exhorto al CNE a que revise esa decisión todavía a este tiempo. La propia Unión Europea emitió ayer un comunicado en el cual señala que espera que pueda ser revertida esa decisión. El candidato de oposición se refirió sobre la propuesta planteada por los gobiernos de Colombia y Brasil para suscribir... Bien amigos, el dirigente opositor Tomás Juanipa exhortó al Centro Cárter a expertos de la ONU y a la observación internacional a robustecer sus misiones para las elecciones. Veamos. Pero sobre todo también pedirle a quienes son la observación internacional que está quedando que robustezcan sus misiones. Al Centro Cárter que la aumenten, que la pongan mucho más fuerte, que no vayan a rendirse y a irse. A la misión de expertos de la ONU que sea una misión mucho más amplia, pero también que ellos exijan que hace falta la observación de la Unión Europea y que vayamos rescatando todas estas rendijas de oportunidades o de condiciones que pudiéramos tener. Pero el mensaje es muy claro a los venezolanos. Que nadie se rinda. Todos el 28 vamos a votar. Y se espera que este día miércoles vaya a Carabobo el candidato a la presidencia Antonio Eccarri. En el lugar está nuestro corresponsal Jaime Pinzón para ampliarnos la información. Así es, amigos de Noticias Globovisión. Nos encontramos desde un reconocido restaurante al norte de la ciudad de Valencia donde se espera que en breves minutos haga acto de presencia el candidato a la presidencia por el partido El Lápiz, Antonio Eccarri. Quien estará en compañía de aliados o partidos aliados como Cambiemos, Movimiento Ecológico, Avanzada Progresista y Minunidad. Esto pues para pronunciarse con relación a la decisión que habría sido anunciada el día de ayer por el Consejo Nacional Electoral de revocar la invitación a la Unión Europea para hacer presencia en lo que serían las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 28 de julio del presente año. Es bueno mencionar que el candidato a la presidencia realizará un recorrido en horas de la tarde en lo que sería la parroquia Juan José Mora, específicamente en el sector Río Viejo para llevar pues sus propuestas a los habitantes de esta zona y al tiempo que estará recibiendo las inquietudes de los mismos. Cabe destacar que el día de ayer realizó un recorrido por algunos sectores de la ciudad de Valencia como sería el barrio central que para, con la misma finalidad pues, de llevar sus propuestas. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Por lo pronto nos mantendremos aquí para llevarle todos los detalles de lo que será esta rueda de prensa del candidato a la presidencia por el partido El Lápiz, Antonio Eccarri. Este es el aporte, con esto devolvemos el contacto a Caracas. Gracias Jaime por la información desde Carabobo. Ahora bien, la dirigente de oposición, María Corina Mazzado, habría solicitado a los gobiernos de Israel y Argentina una intervención militar en Venezuela con el objetivo de causar un cambio en la gestión gubernamental en el 2018. Usuarios en redes sociales develaron un documento publicado por la opositora a través de su cuenta en X, en el que exigía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exmandatario argentino, Mauricio Macri, emplear la fuerza e influencia contra el Estado venezolano. En el texto, la dirigente de 20 Venezuela argumentaba que la comunidad internacional tenía el deber de acatar la solicitud de los sectores de oposición en torno al desarrollo de un escenario de desequilibrio social para la consecución de un cambio gubernamental. De acuerdo a la petición, el objetivo de los organismos adversos al gobierno era promover un debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin que se adoptaran medidas eficaces para la protección de los venezolanos que, a su juicio, eran expuestos a un panorama de inseguridad. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó que sectores de oposición solicitaran...